Vamos a ofrecer una nueva feria de emprendimiento en el marco de la pandemia, tomando todas las precauciones y recaudos posibles. Aquí en este lugar, ¿no? Sobre Boulevard Racedo. Sobre Boulevard Racedo, desde calle Irigoyen a Belgrano, va a tener un ingreso y un egreso controlado y va a haber un patio gastronómico aparte, también controlado. Respecto al protocolo, ¿qué es lo que debe saber la gente? Tiene que venir con barbijo, es el uso obligatorio, se le va a tomar la temperatura y se le va a ofrecer alcohol para sanitizar las manos. ¿Y quiénes van a formar parte de esa feria? Todo lo que son emprendedores gastronómicos, va a estar lo que es Mercado en tu Barrio, Feria Periurbana, emprendedores gastronómicos, va a haber un bolsón del Parque Hortícola y después va a haber el patio gastronómico, va a estar Matías Visconti con los tragos, la cerveza Flora, Darling, Ayelena Lassino, Caravan Krebs y las chicas de Puerto Sánchez con sus empanadas fritas. Todo lo que fue el verano trabajaron muy bien todos los emprendedores y con el tema de la pandemia se les había frenado y ahora están todos esperanzados para ver cómo va a funcionar este fin de semana. Va a estar lo que es salud comunitaria del municipio también colaborando, la policía, el tránsito, la verdad que es un trabajo en conjunto con todo el municipio, agentes de afuera, comisiones vecinales y, digamos, comedores también, todo, la verdad que se ha trabajado mucho en esto. ¿El acceso por dónde va a ser? Por las dos, por El Gran y por Irigoyen, va a tener rejas de ingreso y egreso. ¿Y esta es la primera que se está proyectando? Es la primera de muchas, si todo sale bien, se van a realizar una vez al mes ferias y tenemos programado para el fin de semana que viene la Feria del Día del Padre de Emprendedores.